Sé lo que hiciste, sé lo del incendio, lo sé todo. Eres tú otra vez. ¿Qué es lo que quiere de mí? Su silencio tendrá un alto precio. ¿Quieres cien mil soles? ¿Tanta plata quiere ese desgracia? Si eres extorsionadora, nos iremos a la cárcel. Es el precio de nuestra libertad. Tenemos que hacer lo que sea para conseguir esos cien mil soles.